Hola, hola y seáis todas bienvenidas, mis bellas, hermosas, guapas al canal. Mi nombre es Jana y por si sois nuevas por aquí, en el vídeo de hoy os traigo algunas ideas que pueden ser de referencias para nosotras, sí, mujeres de más de 40, 50 y 60 años. Tenemos esa hermosura, alegría, amor propio que tenemos que no nos quita nadie y que podemos reflejar y transmitir por nuestras combinaciones, sintiéndonos seguras con nuestra personalidad. Pero antes, si eres nueva y te gusta lo que estás viendo, recuerda que en nuestro canal encontrarás contenido para el cuidado de tu cabello, desde cómo acelerar y evitar la caída, hasta productos y tratamientos, además contenidos de estilo, moda. Este conjunto me encanta, muy colorido con esa blusa naranja y los accesorios que son muy importantes, lo mismo en este conjunto de lino. Los colores vivos nos sacan también alegría y realzan nuestro tono de piel, miren esta combinación muy clásica, blanca con azul, una un sombrero, un bolso, aquí estoy yo por si no me conocen, llevo unos pantalones de lino, una camisa blanca, chicas, esto es sencillez. Y esto, vamos, este vestido hermoso de lino todo, miren los accesorios, el collar, el bolso grande, gafas amplias. Chicas, recuerden que los accesorios marcan la diferencia y deben ser claves a la hora de crear nuestros outfits. ¿Y qué tenemos por aquí? Bueno, este conjunto, este blusón, camisero largo, con un pantalón muy ligero, cómodo, que es perfecto para el verano. Por aquí estoy con unos pantalones leopardado, una camisa azul de lino y un bolso bien grande, me encanta esta combinación. Chicas, recuerden que el verano resulta ser muy caluroso, es mejor llevar tejidos suaves, tejidos que no sean pesados, mientras sean más ligeros, como el algodón, el lino, la viscosa y muchos más. Lo importante, que nuestra piel respire. Si te gustan los vaqueros, pues claro que sí, los puedes llevar en el verano con una camiseta básica, sea negra, blanca o colorida. La falda de satín o también puede ser un vestido, también es muy fresco para el verano y sobre todo para la noche. Miren este otro conjunto muy básico, con un pantalón blanco y una blusa negra. También podemos aprovechar las chaquetas de jeans, que también son muy apropiadas. Este look me gusta mucho, muy informal, pero a la misma vez muy chic. Y qué decir de esta combinación de lino, de pantalón, que también podemos combinarlo y variar de estilo elegante a casual, dependiendo del calzado. Estilo oversize, con pantalones muy anchos. Miren qué combinación de gris con blanco. Esto ya es estar bien fresquita para el periodo de verano, cuando las temperaturas son más altas. Las zapatillas, que no nos pueden faltar, miren la combinación de camisón largo, muy fresco, con unos vaqueros. Miren esta, por ejemplo, con unos pantalones de lino. Chicas, son muy apropiados, pues los cruzones que podemos poner en la parte de arriba. Este nos ayuda a no quemar nuestra piel. Y les recuerden que el sol es muy dañino y sobre todo para nosotras, las mujeres de una cierta edad, puede ayudar a envejecer más nuestra piel. Por eso es que es muy importante aplicar, pues, los protectores solares. También me gusta este look muy fresco, muy casual, con unos pantalones anchos. Blanco, esta camiseta blusa estampada, con unos pantalones azul. Y miren este conjunto muy bonito, con este color mostaza de lino, con ese bolso grande. Siempre va a marcar la diferencia, como les estaba comentando anteriormente. Y sí, me vais a decir, sí, Yanai, que ya no los has dicho. Vale, chicas, pero es importante los accesorios. ¡Gracias! 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 Aquí os muestro cómo podemos aprovechar nuestras prendas de un estilo casual a un estilo elegante, cambiando solo los accesorios que tengamos. No sé si os habéis fijado, pero a veces cuando tenemos algunos outfits, algunas combinaciones que sean casuales, este a la misma vez nos da un aspecto más elegante. Nos vemos más finas, vestidas, pero siempre en ese look informal. Un conjunto de blusa, pantalón ancho, de lino, siempre muy apropiado. Aquí estoy con este conjunto también de pantalón ancho con camisa de lino. Me encanta el lino, chicas. Es muy fresco. Es un tejido que se encoge con facilidad, pero yo con gusto lo plancho. Bueno, mis bellas, hermosas, guapas, espero que este vídeo os haya gustado. Gracias por haber estado hasta el final. Nos vemos muy pronto. Las espero por los comentarios. Que mi Dios os bendiga siempre. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!